Trata de resistir hasta que llegue Skylinx. Yo, Grimlock, ser un peleador sin rival. Ven, Grimlock. Vengan primitives. ¿Qué? ¿Quién llamará Grimlock? Ven, Snarl. Soy, su, y Slug. Vengan primitives. ¿Alguien llamando a Snarl? ¡Alguien de allá arriba! ¿Qué pasa con los Dinobots? Yo diría que se volvieron locos. Si no es que ya lo están. ¡Los Dinobots dejaron de pelear! ¡Premacom! ¿Dónde está el inservible de Hearthstone? Llegaré cuando me dé la gana y esté listo. ¡Terracons, formen abominos! Estamos en problemas. ¡Dainos! ¡Salgan de sus bots! ¡Los Autobots están destruyendo a sí mismos! ¡Yo no tengo nada que hacer! ¡Esto se está convirtiendo en una experiencia muy fea! ¡Me imprega, King! ¡Y tú también, Aguámenos! ¡Parece que ellos también están en dificultades! ¡Tripticon! ¡Muéstrales cómo se pelea! ¡Aún hay esperanzas de salvarnos! ¡Skylings! ¡No gasten sus balas, Autobots! ¡Fuerzas superiores están protegiéndolos! La modestia nunca ha sido una de tus virtudes. Mientras cumplan, no me importa su egolatría. ¡No das la cara, Tripticon! ¡Eres un cobarde! ¡Ja, ja, 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 ja! Olviden sus desacuerdos. Hay batallas mucho más importantes que ustedes tienen que pelear. ¡Skyling se da por vencido! ¡Mi funcionamiento está fallando! ¡Me estoy autoactivando! ¡Vengan, primatinos! ¡Ay, también a mí me está pasando algo y no creo que sea nada bueno! ¡Esta locura debe acabarse! ¡Yo, Grimlock, deber contestar llamada aun cuando no saber exactamente de dónde venir! ¡Cualquiera que sea su origen, mi supertalento nos guiará! ¡Deber contestar llamada y oír! ¡Sí, yo también! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pregúntame cuando te demine. Afortunadamente, esta inservible tripulación me tiene a mí. ¡Imposible! ¡Regresa, desertor! ¡Qué guerra tan extraña! ¡Los atraparemos y haremos que paguen su deslealtad! Estoy detectando energía extraña. También yo. Y no creo que sea un buen presagio. ¡Qué guerra tan extraña! ¿Me peste algo? ¡No cremas! ¡Seguramente es un arma inservible de Automauts! ¡Dos planetas muertos! ¡Ahoras y a los primitives! ¡Seguramente! ¡Seguramente!